Con ustedes, la persona del año de la Academia Latina de la grabación 2011, Shakira. Shakira canta una nueva versión de su canción acróstico en vivo y Piqué llora. Si hay algo de lo que no hay duda es que Shakira es una tremenda artista. Y aunque Piqué la conoce muy bien, siempre va a haber algo que le sorprenda. Quédate a ver el siguiente video porque te contaremos cómo fue la reacción de Piqué al escuchar cantar a Shakira la versión de acróstico en vivo. Pero antes, no olvides que si te gusta este video puedes darle like y compartirlo. También puedes suscribirte para ver más contenido como este. De igual modo, queremos invitarte a nuestra trivia de cada video. Si respondes bien la siguiente pregunta serás mencionado en nuestro próximo trabajo. Así que dinos, ¿en qué año salió la canción de Shakira llamada Chee Wolf? Respondan, participen y quédense con nosotros. Continuemos. Así suena la emotiva interpretación de acróstico en vivo realizada por Shakira. La reconocida cantante colombiana Shakira ha dejado impactados a sus seguidores con la publicación en sus redes sociales de una versión en vivo de su canción acróstico. Shakira reveló quién es la persona que más la ha apoyado tras anunciar su separación de Gerard Piqué. El video de esta bella interpretación realizada para los 40 Music Awards Santander fue compartido este fin de semana por la cantante colombiana y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la grabación, Shakira aparece cantando acompañada por piano la canción acróstico, una emotiva balada dedicada a sus hijos, quienes participan en el video original del sencillo. Esta muestra de su talento y su voz ha generado miles de me gusta y comentarios de admiración por parte de sus fans. No te cansas de ser la más espectacular en todo lo que haces. Una de mis canciones favoritas del mundo, Mereces un Grammy. La letra nos llega al corazón a todas las madres que pasamos una separación traumática con maltrato psicológicos. Una canción hermosa que también le dediqué a mis hijos. Son algunos de los seguidores que comentan de la colombiana. Además de conquistar las redes sociales, la canción acróstico logró en su momento posicionarse en el top 10 de la plataforma de streaming musical Spotify a nivel mundial. De hecho, Shakira celebró este logro en su cuenta de Twitter, donde agradeció a sus seguidores por el apoyo y resaltó que era la segunda vez en el año que tenía dos canciones simultáneamente en el prestigioso ranking. Nunca imaginé que esta balada en español, dedicada a mis hijos, pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al top 10 tan rápido. Dos canciones simultáneamente en el top 10 global por segunda vez este año y es solo por ustedes, escribió la barranquillera en su red social en ese momento. El video de acróstico en vivo ha sido celebrado por los seguidores de Shakira, quienes han expresado su admiración y cariño hacia la artista. El talento y el éxito de la cantante continúan resonando en todo el mundo, consolidando su posición como una de las artistas más destacadas de la industria musical. Shakira presentó por primera vez en vivo la canción dedicada a sus hijos, Acróstico. Acróstico es una de las canciones más emotivas que Shakira ha presentado a su público en el último año. Luego de su separación de Gerard Piqué, en la ceremonia de los 40 Music Awards Santander en España, la colombiana la cantó en vivo por primera vez. La premiación se llevó a cabo en el WeSync Center de Madrid, hasta donde llegó el video, hecho en Miami, de Shakira cantando en vivo la canción Acróstico, la que le compuso a sus hijos Milán y Sacha. La cantante publicó una parte del momento en sus redes sociales, en el que se vio que el artista, acompañado por un piano, interpretó una de las canciones más emotivas de esta nueva etapa en la carrera de la colombiana. Un piano, dos minutos y una balada a miles de millas de distancia. Se robó el show. No te cansas de ser la más espectacular en todo lo que haces. No estoy soportando lo bella que se ve. Me encanta esa voz tan natural. Se lee en varios de los comentarios. Shakira se presentó en vivo desde Miami en la gala de premiación con esta canción. Pese a que pudo haber ecuido otro de sus éxitos del último año, desde Monotonía, Bizarrap Music Session número 53, TQG, Copa Vacía o El Jefe, la colombiana se decidió por aquella que incluso canta junto a sus hijos en el videoclip oficial. Con un vestido de color café ceñido a su figura, algunos detalles brillantes y unos guantes a juego, se vio a la colombiana en el video. El cabello suelto y un maquillaje natural fueron suficientes para que la colombiana conmoviera con su voz a las personas que desde España vivieron el momento. Además de Shakira, otros dos artistas colombianos se robaron el show en la ceremonia de los 40 Music Awards. Se trata de Faith y Manuel Turizo, los cantantes que se convirtieron en los más premiados de la noche. El cantante paisa Faith se quedó con los galardones de las categorías Mejor Artista Urbano, Mejor Canción Urbana con su canción Classy 101 y el de Mejor Colaboración Urbana con Ozuna por A-More. El Fair Show obtuvo todos estos galardones de la categoría Global Latina. Por su parte, Manuel Turizo también subió al escenario para recibir los premios de importantes categorías de la Global Latina, como la de Mejor Álbum por 2000, Mejor Canción Latina por el Merengue y Mejor Festival, Gira o Concierto por 2000 Tour. Esta sería la respuesta de Piqué a la nueva canción de Shakira, Acróstico. Shakira continuó usando la música para sobrellevar una de las etapas más duras de su vida, desde que se separó de Gerard Piqué. El 15 de mayo lanzó el videoclip de Acróstico, canción que dedicó a sus hijos Milan y Sacha, y ahora el exfutbolista habría respondido a la colombiana con una fotografía en su cuenta de Instagram. El 11 de mayo la intérprete de monotonía y te felicito sorprendió a sus fanáticos con su nueva canción Acróstico, la cual dedicó a sus dos hijos y contiene frases como Me enseñaste que el amor no es una estafa y se nos rompió solo un plato, no toda la vaquilla. Sin embargo, Shakira dio la máxima sorpresa cuando días después, en el lanzamiento del video oficial, ya que aparecen Milan y Sacha cantando la melodía junto con ella. El que los dos niños fueran parte del video no le habría agradado a Piqué, ya que no se le informó sobre este proyecto. Además, le molestó que la imagen de Milan y Sacha fuera utilizada para un tema comercial. Por ello, el exfutbolista estaría pensando en tomar acciones legales contra la cantante. Sin embargo, no se ha confirmado que Piqué no estuviera al tanto de la participación de sus hijos en el videoclip, ni que vaya a tomar acciones contra la cantante. La supuesta respuesta de Piqué a Shakira. El pasado 20 de mayo, Gerard Piqué publicó una nueva fotografía junto con Clara Chia, en la que se ve a la pareja abrazados y sonriendo. La instantánea, acompañada de un corazón. Así que los internautas han tomado esta publicación como una respuesta ante el supuesto enojo por la canción Acróstico. Cabe recordar que no es la primera vez que Piqué y Clara Chia utilizarían esta técnica, ya que la primera fotografía que publicó el futbolista en su cuenta de Instagram fue el 25 de enero, solo 14 días después de que Shakira publicara la Bizarrap Music Session número 53 junto con Bizarrap. Y la opinión pública esperaba su reacción ante las indirectas que la colombiana lanzó en la melodía. ¿Cómo se enteró el exjugador que sus hijos aparecían en Acróstico? Shakira sorprendió al mundo con su nuevo videoclip, pues la canción Acróstico no solo muestra un tono completamente distinto a la de la sesión número 53 con Bizarrap, sino también porque la colombiana le da un papel activo a sus hijos, Milán y Sacha. El mayor toca el piano en toda la canción, mientras que el pequeño canta algunos fragmentos de la melodía. Como era de esperarse, el estreno de Acróstico no ha pasado inadvertido por los programas de revista y en Son Soles, Onega, se analizó lo ocurrido y se reveló como Gerard Piqué se enteró de la colaboración de los hijos que tuvo con la colombiana. Lorena, ¿esto qué? Ella se quejó de que sus hijos participaran en la Kings League de Piqué, pero la Kings no es un videoclip, explicaba Lorena Vásquez, una de las colaboradoras del panel. Lo que más me sorprende de todo esto es que si tus hijos aparecerán en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización, y ni sus hijos parece ser que tampoco se lo habían dicho, agregó Vásquez. Entonces, ¿cómo se enteró Piqué de que sus hijos aparecen en Acróstico, el nuevo videoclip de Shakira? Shakira lanzó su nueva canción en 2023 dedicada a sus hijos, luego de la frenética letra que le había dedicado a Piqué en su último material junto a Bizarrap. La panelista aclaró que desconoce cómo tomó el exdefensa la noticia y se limitó a ratificar que desconocía que esto ocurriría. Si Piqué está disgustado o no, no lo sé, pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip de Shakira, apuntó Vásquez. Creo que si ella pide un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y de golpe aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo, no entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella. Y así, con esta incertidumbre hemos llegado al final de este video. No olviden que en nuestro canal pueden conseguir más contenido como este. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!